A orillas del río Bravo Con un pueblito que llevo, fui dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Y me crié sobre tus playas, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar